Música Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo video Hoy os traigo de nuevo tops, si vuelven los tops al canal Y en este caso es un top dedicado a Franklin Yayure Ya que me pidió en comentarios un top sobre películas de terror o comedia españolas Yo no voy a hacer un top de mis preferidas Simplemente voy a recomendar 5 películas españolas de terror Así que sin más, ¡Comenzamos! Música Como ya he dicho al inicio del video, esto no es un top de las mejores películas de terror Sino simplemente recomendaciones Y en el puesto número 5 os voy a recomendar la película Los Otros Está dirigida y guionizada por Alejandra Menábar Y entre el reparto encontramos a Nicole Kidman, Fiona Flanagan, Christopher Eccleston, Alakina Mann, etc. Es una coproducción española estadounidense Y entre las productoras que han trabajado en ella encontramos a Chris Wagner Productions, Sogecine, Lucky Red, Canal Plus, Sogepack, Dimensions Films, las producciones del escorpión y Miramax Su género perteneciente al terror sobrenatural en Casas Encantadas En cuanto a premios, en el 2001 ganó 8 premios Goya, incluyendo película, director, fotografía y guión original Fue nominada a mejor actriz principal Nicole Kidman en drama en los Globos de Oro Tuvo dos nominaciones a mejor actriz Nicole Kidman y guión original en los premios BAFTA También fue nominada a mejor película en los premios del cine europeo Fue nominada a León de Oro en el Festival de Venecia Y el premio Fipresti se lo llevó en el Festival de Gante Y en cuanto a la trama, nos sitúa en la isla de Jersey en 1945 La segunda guerra mundial ha terminado, pero el marido de Grace, Nicole Kidman, no vuelve Sola en un aislado caserón victoriano, educa a sus hijos dentro de rígidas normas religiosas Los niños sufren una extraña enfermedad, no pueden recibir directamente la luz del día Los tres nuevos sirvientes que se incorporan a la vida familiar deben aprender una regla vital La casa estará siempre en penumbra y nunca se abrirá una puerta si no se ha cerrado la anterior Pero el estricto orden que Grace ha impuesto se verá desafiado por circunstancias que escapan a su control En el puesto 4 nos vamos al año 1944 cuando se estrenó La Torre de los Siete Jorobados Está dirigida por Edgar Nevaill y está escrita por Edgar Nevaill y José Santuguni a partir de una novela de Emilio Carrere Entre el reparto encontramos a Antonio Casal, Isabel de Pómez, Julia Lajos, Guillermo Marín, Félix de Pómez, Julia Pachelo, Manolita Morán y Antonio Riquelme Es una producción de Luis Judez, Germán López España y Jota Films Es una película de terror, intriga y fantasmas La sinopsis nos cuenta que en el Madrid Castizo de finales del siglo XIX El enigmático fantasma del Dr. Mantua revela al joven Basilio la existencia de una ciudad subterránea En la que habitan unos siniestros personajes dedicados a actividades criminales Basilio consigue dar con la Torre de los Siete Jorobados En cuyo interior permanece secuestrada e hipnotizada Inés, la sobrina del difunto doctor En el puesto número 3 nos vamos hasta 1976 Año de estreno de Quién puede matar a un niño de Narciso Ibáñez Serrador También escrita por él a partir de una novela de Juan José Plans El reparto incluye a Lewis Fiander, Plunella Ransom, Antonio Iranzo, Miguel Narros, María Luisa Arias, Marisa Porcel, etc. La productora es Pentafilms y es una película de terror, intriga, thriller e infancia Su sinopsis, Tom y Evelyn son una pareja de turistas ingleses que viaja a una población costera española Para disfrutar al fin de una tardía luna de miel Sin embargo cuando llegan se quedan decepcionados El lugar es demasiado budicioso para pasar las tranquilas vacaciones que ellos habían planeado Deciden entonces alquilar una barca para visitar una pequeña isla en la que Tom había estado cuando era más joven Su sorpresa será mayúscula cuando descubran que los únicos habitantes de la isla son niños Unos niños que, animados por una fuerza misteriosa, se rebelan contra los adultos Guillermo del Toro también está en estas recomendaciones En este caso en el número 2 con El Espinazo del Diablo Dirigida por él y escrita por el propio Guillermo junto con Antonio Trashorras y David Muñoz En el reparto encontramos a Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Lupi, Fernando Tiel Íñigo Garcés, Irene Visedo, Francisco Maestre, José Manuel Lorenzo y Junio Valverne Es una coproducción de España y México Y la película entra en el género del terror sobrenatural sobre la posguerra española Además de fantasmas y casas encantadas Todo transcurre en el año 1939 recién finalizada la guerra civil Carlos, un niño de 10 años, llega a un orfanato que acoge a huérfanos de víctimas republicanas Su presencia alterará la rutina diaria de un colegio dirigido por Carmen Y cuyo profesor, el señor Casares, simpatiza con la pérdida causa republicana Además le acechará el fantasma de uno de los antiguos ocupantes del orfanato El 2001 tuvo dos nominaciones a los premios Y ya en el puesto número 1 he puesto a la saga REC La saga completa, no solo la primera película Me parece una saga de referencia en España en lo que a terror se refiere bajo mi opinión La primera entrega está dirigida por Jaume Balagueró y Paco Plaza Con un guión escrito por ellos y además Luiso Bermejo En el reparto encontramos a Manuela Velasco, Ferran Terraza, Jorge Serrano, Pablo Rosso, Javier Botet, entre otros Se estrenó en el año 2007 La productora es Filmax y catalogada en género de terror dentro de los zombies o metraje encontrado En cuanto a premios, en 2007 ganó el premio a Mejor Director, a Mejor Actriz para Manuela Velasco Y al Premio del Público del Festival de Sitges Además ganó dos premios Goya a Mejor Actriz Revelación para Manuela Velasco y Montaje Y fue nominada al Premio del Público en los Premios del Cine Europeo en 2008 La sinopsis Cada noche, Ángela, que es Manuela Velasco, una joven reportera de una televisión local Sigue con su cámara a un grupo profesional distinto Esta noche le toca entrevistar a los bomberos y tiene la secreta esperanza de poder asistir en directo a un impactante incendio Pero la noche transcurre tranquilamente y cuando por fin reciben la llamada de una anciana que se ha quedado encerrada en su casa No le queda otro remedio que seguirlos durante la misión de rescate En el edificio donde vive la anciana los vecinos están muy asustados La mujer encerrada en su piso lanza unos gritos desgarradores Y es solo el comienzo de una larga pesadilla y de un dramático reportaje único en el mundo El 2009 se estrenó la segunda entrega dirigida también por Ya Me Balagueró y Paco Plaza En su reparto encontramos a Manuela Velasco, Oscar Safra, Yuri Fábregas, Javier Botet, Ferran Terraza, etc Y en este caso el tema de los zombies se quedaba corto y añadieron posesiones o exorcismos La productora es Castelao Pictures y en 2009 ganó 4 premios Gaudí incluyendo Mejor Montaje En esta secuela usa el mismo formato de falso documental y ocurre 15 minutos después del final de la primera parte Un grupo de policías entran en el edificio acompañados por un doctor con tal de conseguir la sangre de los infectados En especial la de la infectada inicial que habitaba en el ático para encontrar una cura A su vez tres adolescentes, un bombero y un antiguo inquilino entran por el alcantarillado Lo que ninguno sabe es que van a pasar el peor momento de su vida en cuanto se crucen con los infectados En 2012 se estrenó la que supuestamente era la precuela y luego resultó no serlo Rec. 3 Genesis ocurre al mismo momento de la primera entrega En este caso está solo dirigida por Paco Plaza y en el reparto encontramos a Leticia Dolera, Diego Martín, Mireia Ross, Ismael Martínez, entre otros La productora vuelve a ser Castelao Pictures y en este caso se introduce más humor a la saga que en las otras películas La sinopsis, Kondo y Clara están hechos en uno para el otro, están a punto de casarse rodeados de familiares y amigos Pero sobre ellos se cierne una negra sombra capaz de desencadenar una situación infernal precisamente el día de su boda Tuvo seis nominaciones incluyendo mejor película en lengua no catalana en los premios Gaudí Lo que más me gusta de esta película sin duda es el final Y sé que fue muy criticada pero para mí es la segunda mejor de la saga Y ya en 2014 llegó el final de la saga, esta vez dirigida solamente por Jaume Balagueró Red 4, Apocalipsis Entre el reparto volvemos a tener a Manuela Velasco, Héctor Colomé, Mariano Venanzo, Crisculo Cabezas, Paco Manzanedo, entre otros Vuelve a ser la productora Castelao Pictures y volvemos al terror sin el humor que había en la tercera entrega En 2014 fue nominada a nueve premios en los premios Gaudí y ganó el de mejor efectos visuales y maquillaje y peluquería Ángela Vidal la única superviviente de una terrible infección es evacuada de un edificio Sin embargo a pesar de que la situación parece estar controlada el caos vuelve a desatarse Y la semilla del mal renace adoptando nuevas y terribles formas Existen también dos versiones americanas pero prefiero obviarlas porque la verdad es que están a años luz de esta saga Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el top de películas españolas de terror Un top que como dije no es de preferencia, no son las 5 mejores para mi Simplemente son 5 recomendaciones de películas de terror Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete Adiós ¡Gracias!